Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy os contaremos unos updates, novedades sobre lo que está pasando Olivia, remover alguna compra y os contaremos algo más sobre nosotros. Todo después de la publicidad. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es 7, 8, 7. Hoy es viernes 7 de enero, como ya sabéis yo no sé en qué día vivo porque para mí todos los días son lo mismo. La única diferencia de día es si Ricardo está trabajando. Entonces eso es lo único que sabemos que es sábado y domingo porque ya empezaba a trabajar. Y nada, os vamos a contar un poquito cómo va la cosa de Olivia. Está muy bien, ¿no? En realidad está muy bien. Está bien, Olivia está mejor, está mejorando, está creciendo, come bien, ya le han quitado el tubo para comer. Entonces quiere decir que ya no comen más desde el tubo, le dan de comer botellas, biberones, biberones. Sí, biberones. Cuando no estamos y cuando estamos... Lechita de la bomba. El pechita. Entonces eso es mucho mejor. Lo que sigue teniendo es el oxígeno, que estamos hablando siempre de 0.04% en un litro de aire, que es una cantidad mínima. Pero está. Pero está. Entonces, bueno, es una cosa... Obviamente tenía que cumplir, ella tenía que cumplir tres cosas para venir a casa. Más de 1,8 kg. Sabemos que eso no es un problema porque ella pesa casi tres kilos. Ahora actualmente la pesamos... Hoy es viernes, la pesamos el miércoles. Ya pesaba 2,8 kg. Y la teníamos que pasar otra vez el domingo. La otra cosa que tiene que cumplir es que coma sola, ya come sola. O sea, come de la teta conmigo y come biberón también sin problema. Ya no tiene el cable de la comida. Y la otra es que respire sola. Esa le está costando más, como ha dicho Ricardo, porque ya lleva como un mes y algo con esa... Misma cantidad, esto mismo, que no ha cambiado nada. Un mes sin mejoramiento desde un punto de vista respiratorio. Sí, entonces los doctores están empezando a considerar la opción de traernos la casa con oxígeno. Nosotros no somos entusiastas de la idea. No, ya han pasado varios días que estamos meditando la opción y todo. Y bueno, es una cosa difícil. No es que tengamos que decir, sí, venga, traernos la con oxígeno, porque ahora mismo es una opción. Es una opción que puede venir adelante. Nosotros también podemos tratar de decir, no estamos todavía preparados, esperamos un par de días, lo que sea. Pero parece una probabilidad porque Olivia necesitará oxígeno por mucho tiempo. Durante meses, nos han dicho que pueden ser meses. Ella ahora estaría de 38, o sea, yo estaría ahora de 38 semanas y 4 días, creo. Y ella ya nació casi hace 11 semanas. Sí. Madre mía, hoy día 76 o 75, ahora no me acuerdo. Que se dice rápido. Y nada, obviamente nosotros también tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, como es normal. Y obviamente no nos vamos a poner a grabar cuando estamos mal. Y nada, lo intentamos llevar lo mejor posible. Ya ahora quizás a mí, quizás me está costando también un poco más, ¿no? Por el hecho de que yo ya paso ahora prácticamente 10 horas en el hospital con ella. Y ella ya también me necesita más porque ella quiere comer de la tetina y prefiere la teta que la botella que el biberón. Entonces yo lo paso indirectamente ahora de otra forma mal. Porque antes obviamente era tu bebé, pero sabías que necesitaba estar en el hospital 100%. Ahora, ¿ya no necesita casi nada del hospital? Sí, las tensiones que le dan se han disminuido mucho. Lo que ella necesita es estar con nosotros más específicamente, Elena. Espera, que es un gato salvaje. Y eso, entonces, yo hago 10 horas al día, pero claro, yo cuando llego a casa saca leche dos veces, no, tres veces. O sea, una antes de acostarme, una en el medio de la noche y otra por la mañana antes de irme. Entonces prácticamente yo lo que hago es dormir cuatro horas, más o menos cuatro horas, levantarme cuatro, tres horas e irme al hospital. Y estar en el hospital. Entonces, pues eso, más horas no creo que pueda hacer. Yo hago cuatro tomas de ocho. Claro, ¿tienes sueño? No, estoy parado con oreja. Le hago la puerta y él se siente mi mierda hasta afuera como diciendo... ¿Qué haces? Así que nada, bueno, no sabemos qué va a pasar. O sea, nos empezaron a hablar de eso hace un par de días y no sabemos. De momento no está... No lo han discutido ayer, no lo hemos hablado, por ejemplo. Sí. Hoy puede ser que tampoco, no lo sabemos. Vemos un poco cómo viene, depende de cómo se siente Olivia y cómo lo ven los doctores. Porque son doctores cuando lo hablan de por la mañana feliz. Sí. Obviamente preferimos que se venga así en un oxígeno y que esté más como un bebé normal, porque ya además también pesa casi tres kilos. Es un bebé normal, pero pone el oxigenito aquí. Pero ya intentamos ver lo positivo de que se venga a casa con oxígeno, que es el mínimo oxígeno, que está mejor con nosotros y todas las cosas que conlleva. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Así que nada, iremos viendo. Esto es un resumen muy resumido. También, bueno, estaréis dando cuenta también que estamos subiendo los vídeos un poco más tarde porque, bueno, al final estamos llegando como podemos. Nosotros queremos grabar porque al final también son recuerdos. Vosotros también estáis interesados en saber qué está pasando con Olivia y a nosotros no nos gusta compartirlo. Pero bueno, obviamente, si se puede, se puede. Si no se puede, pues se puede. Se ve Oreo. ¿Sí? Ahí no se ha ido. Ya se ha ido. Entonces, nada, lo intentaremos. Si salen un poquito más tarde, pues salen más tarde. Si hay un día que no salga un vídeo, pues no sale un vídeo. Se hace lo que se puede. Pero nosotros vamos a entender que sí. Porque sí. Porque queremos. Y nada, ahora vamos a enseñar algunas cositas que me he comprado. Me he comprado algunas cositas. Otra novedad. Ah, bueno. Yo soy ciudadano inglés. Desde allí. He hecho la aplicación y todo. Bueno, ha dado un proceso un poco largo. Más de nivel de correo. Mandar documentación. Buscar documentación vieja. Pero ahora ya estoy ciudadano inglés. Si alguien está interesado en el proceso o cosas así. Y pedirme al señor Ricardo. Oh, señor Ricardo. Gracias. Preguntar en los comentarios si tenéis alguna pregunta. Y si necesario, puedo hacer un pequeño vídeo. Preguntar si tenéis preguntas. Si no tenéis preguntas, no preguntar. Porque parece un poco... Preguntar, pero podéis siempre comentar si preguntar. Preguntar. Ya. Gracias. Y... Y nada. Eso es... Básicamente, bueno. Vamos a enseñar algunas cositas que me he comprado para Lidia. Hemos comprado... De estos días. O sea, no ha sido de un día para otro. Hemos comprado un librito para que ella lea. Son de Peter Rabbit. Que... El conejo... El conejo... El conejo... Peter? Peter? ¿Quién es Peter? Pedro? Sí, será Pedro. El conejo Pedro. Que suena feísimo. El conejo Pedro. Como ha pasado de la... Como ha pasado desde la camina hasta el plazo. Suena feísimo el conejo Pedro. Pero... Bueno, hemos cogido... Eso... Hace tiempo, obviamente. Cogimos estos libritos de Navidad. Para leérselos. Pensando que un libro va a venir en Navidad. No ha venido en Navidad. De momento. Vendrá pronto. Hemos comprado algún muñequito. Este es un rinododonte. Y esto es una ballena. No, esto es que... Esto es un hipopótamo. Un rinododonte. Perdón. Bueno, da igual. Me falta el corno. Vale. Vale. Y estas son de H&M. Y encima estaban rebajados dos libras cada uno. Entonces hemos dicho. Esto se los cojo. Estos muñequitos muy bonitos. Y... Ah, bueno. Y hemos comprado ahora también unas botellas. Bueno, o sea, biberones prácticamente. Que estas son de la marca MAM. M-A-M. 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 No sé si existen en España. Porque obviamente cuando ella está allí en el hospital. Le dan de comer con botellas. O con biberón. Y hemos comprado estas. A ver qué tal. Tenemos la de Tommy Tipi. Sí. Sí. Le hemos dicho bien. Sí. Y siempre nos liamos con el nombre. Y no sabemos si no... O sea, no... No le gustan a ella mucho, parece. Parece que le sale mucha más leche de la que quiere ella. Sí. Entonces se ahoga un poco. Hasta a ti gusto. Sí. De todas formas, a ella le gusta más la teta. Que la verdad, teta. O sea, que los biberones y a mí también me gusta eso. A mí también. Así que nada. Y luego también eso. Yo estoy intentando reducir la leche. Lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo. Me ha costado mucho. Me ha costado dolores de cabeza y de verdad. He tenido dolores de cabeza un poco. He tenido un poco también de... No, fiebre. Pero como fiebre. Pero también... Yo creo que también se ha mezclado con el cansancio. Y ya estoy reduciendo. Ya lo he conseguido casi. Ya estoy haciendo más o menos 900 litros. ¡Uh! 300 litros. Tenemos una tánica afuera. Un container de 900 litros. Sí, ya no tengo un problema ya. El otro día diciendo que Olivia pesaba 300 kilos. Cuando se bebe 900 litros de leche no es más que pesa 300 kilos. No, madre. No, perdón. Yo estoy haciendo 900 mililitros de leche al día. Que es menos del doble de lo que hacía antes. Y aparte de darle 4 veces de comer a Olivia. O sea que sigue siendo un montón. Pero bueno, estoy contenta porque estoy reduciendo la leche. Y estoy bien. Obviamente porque al final reducir la leche... Sin sufrirlo. Exacto, sin sufrirlo. Parece muy fácil pero no es decir, venga, no hagas una... No saques leche hoy. Sácala en media hora, por ejemplo. No. No es así porque si tienes las tetas así que te van a explotar. Tienes que sacarla. Así que, nada. Ha sido un poco, bueno, un poco... Una actualización, un update más o menos, ¿no? Ahora os dejaremos con un poquito de... De... Oreo. Un cachito de vídeo de Oreo que hemos grabado hace un ratito. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Y puedo estar enfermo con la mano en la mano. Te voy a poner loco. Venga. Voy a tratar como un loco, ¿verdad? Bueno, podéis ver el desastre que tenemos. Ya que estamos. Por todos lados, ya que estamos. Mirad esta planta. No sé si os acordáis esta. Bueno. La compré... Ay, ¿cuándo la compré? Estaba un poco estropeadilla. Pero es que mira todas las flores que tiene. Bueno, aparte de mi Ricardito que tira la caca del gato ahí en el suelo. O sea, la basura de la caca del gato, básicamente. Y la tira ahí fuera de casa. Hago así. Hago un poco. Hago un poco aquí y hago... Y el gato se ha salido. Ay, pobre. No se escapa. No se escapa. No se escapa. Bueno, entonces, mirad las flores. Están preciosas. No las quiero mover porque me da un poco de miedo. Pero es que están... Están preciosas. Esa es una que compramos. Y esta es la que nos regaló la madre de Ricardito hace... Tres años ya. Que se muere y vuelve a salir. O sea, es que está preciosa, preciosa, preciosa. Y luego tenemos esa ahí, pobre. Que... Que yo creo que está más muerta que vida. Pero bueno. Y esta que la tenemos que tirar, obviamente. Que es la de... ¿No se llama flor de pascua? No. No. La de navidad. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Bueno, la de navidad. La planta de navidad. Pero está muerta. Y ahí está un gatino. Comiendo siempre. Comiendo siempre. Y ahí está el tío. Al sol. Comiendo siempre. Como una cabra. Rico. Como una cabra. Oreito. Y... Y sí. Y nada. Básicamente. Y yo me vuelvo a trabajar. Y Ricardo se vuelve a trabajar. Yo voy a comer rápido. Bueno. Me voy a preparar un bocadillo para llevarme. Y ya está. Y... Seguimos con el día. Nos vamos a ver a Olivia. A darle de comer. Todas esas cositas. Y ya os iremos informando. Cómo va. Mis padres vienen el domingo. Que este vídeo saldrá el domingo. Entonces cuando vosotros me estáis viendo este vídeo. Estarán llegando los... Sí. Pues casi. Casi llegamos. Sí, más o menos. Así que nada. Ya os iremos... Iremos grabando un poquito más. Y viendo a ver cómo... Cómo funciona todo. Cómo progresa todo. Si Olivia viene a casa. Si no. Con oxígeno. Sin oxígeno. Y nada. Y que muchas gracias por los comentarios. Porque... Bueno. Obviamente. No los contestamos todos cien por cien. Porque al final. Si yo estoy con Olivia. No puedo estar con el teléfono mucho. Porque el... Bacteria. Sí. Todas esas cosas. Pero lo leemos todo, todo siempre. Y nada. Que muchas, muchas, muchas gracias. Así que nada. Nosotros nos despedimos aquí. Esperemos que os haya gustado este... Breve. Blog charlatán. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que será el martes. Adiós. Chau. 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 Chau.